Le dijo que necesitaría un acompañante para asistir al baile. Este libro es tan aburrido. Su padre... ¡No puede ser! ¡Nuestra maestra se durmió! No quiero esa tiza. ¡Sí! ¡Está totalmente inconsciente! ¡Es mi oportunidad para maquillarme! ¡Solo un retoque rápido! ¡Oh! ¡Y la atrapé! ¿Por qué hay una presencia ominosa repentina detrás de mí? ¡Hola! ¡Dame ese maquillaje! ¡Me hace enojar tanto! Es duro cuando te confisca el maquillaje. Pero mira... ¡Tengo un secreto! Así es, mi bebida es un polvo compacto. Tomé un vaso vacío y lo puse boca abajo. Luego agregué un montón de pegamento al fondo. ¡Perfecto! A continuación, mi polvo preferido. Lo puse sobre el pegamento y esperé a que se secara. ¡Voilá! Maquillaje escondido debajo de mi vaso. También agregué la tapa para crear la ilusión perfecta. Pero no había terminado. ¿De qué sirve un polvo compacto sin una brocha? Corté un popote a lo largo y luego deslicé una brocha adentro. Luego agregué otro popote para ayudar a ocultarla. ¡Y listo! ¡Guau! ¡Esto es increíble! El cepillo sale justo cuando lo necesito. Es hora de terminar mi retoque. ¡Espera un segundo! ¿Qué está pasando ahí atrás? Será mejor que mire más de cerca. Bueno, las bebidas están permitidas aquí. ¡Todo se empapó! ¡Qué desastre! ¡Mira mi pelo! ¡Y mi maquillaje! ¡Guau! ¡Sí que está lloviendo allá afuera! Lo bueno es que recordé mi paraguas. ¡Ay! ¡No es justo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡El clima lo arruinó todo! ¡Sí! ¡Tu pelo necesita de algo de ayuda! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Bien! ¡Es todo! ¡Deja que seque tu pelo! ¡No puede ser! ¡Arregló mi pelo por completo! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Oh, vaya! ¡Casi lo olvido! Tengo que poner esto en la caja. ¡Oh! ¡El escáner no se activó! ¡Tengo una idea mejor! ¡Lo esconderé! ¡Perfecto! ¡No hay manera de que el escáner lo encuentre! ¡Oh, no! ¡Se activó por mí! ¡Hola, señora! ¿Cuál es el problema? ¡Soy inocente! ¡Lo juro! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, definitivamente no quiero que eso suceda! ¡Quizás haya algo que pueda hacer! ¡Pondré este trozo de cinta adhesiva de espuma en la funda de mi teléfono! ¡Bien! ¡Ahora despegaré el papel protector! ¡Es hora de agregar mi estuche de sombra de ojos! ¡Muy bien! ¡Pondré mi teléfono en la caja! ¡Sí! ¡No se activó! ¡Oh! ¿Qué hay en la funda? ¿Ves? Es para que sujetar el teléfono sea más fácil ¡Oh! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Toma asiento! ¡Añade algunas líneas extras allí! ¡Sí! ¡Eso es muy gracioso! ¡Hola a todas! ¡Dios mío! ¡Es Kate! ¡Qué casualidad! ¡Es como si hubiéramos conjurado el hedor! ¡Sí! ¡Aquí apesta! ¡No lo capta! Kate, ¿habías visto esto antes? ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡No tengas miedo de usarlo y mucho! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Supongo! Kate, rocialo bajo tus brazos! ¡Vamos! ¡Vámonos a la clase! Oye, ¿qué haces en el espejo? Kate, apestosa, ¿qué? ¡Huelo mal! ¡No huelo nada! Mejor borro esto ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos a probar mi manga! ¡No se quita! ¡Tiene que haber algo! ¡Tal vez el agua ayude! ¡Ah! ¡Estúpidos lavabos de la escuela! ¡Nunca sirven! ¡Es inútil! ¡Ah! ¡Ahora todos verán esto! ¡Toma esto, Kate! ¡Apestosa del espejo! ¡Ni siquiera soporto mirarte! ¡Oh, ya espera! ¡Se está quitando! ¡Fue el desodorante! ¡Intentemoslo de nuevo! ¡Es el desodorante! ¡El marcador se está yendo! ¡No puedo ver ni una sola mancha! ¡Excelente! ¡Crisis evitada! ¡Pero ¿saben qué? ¡Tal vez es hora de mi propia obra de arte! ¡Solo sacaré mi marcador! ¡Pondré mi nombre de nuevo aquí arriba! ¡Listo! ¡Un mejor trabajo artístico en mi opinión! Todo este trabajo duro me está dando sed Esta debería ayudar ¿Por qué no puedo abrir esta botella? ¿Cómo saciaré mi sed ahora? ¡Hola! ¿Jennifer? ¿Qué quieres? No puedo abrir esto ¿Podrías intentarlo? ¡Qué asco! ¡Aleja eso de mí! Perdón Hola Kate Puedo abrir eso por ti ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Gracias! Aquí tienes Muchas gracias Matt ¡Muchas gracias Matt! Esto es justo lo que necesitaba No puedo creer que la haya ayudado así Mírala tragándose toda esa bebida ¡Espera un segundo! ¡Eso me da una gran idea! Estuvo buena Mejor tiro la botella Ahora es mi oportunidad Solo debo preparar mi teléfono ¡Excelente! Esta es la toma perfecta ¡Listo y listo! ¡Oh sí! Esto será genial Solo un pequeño cambio aquí Y... ¡Oh sí! Esto es bueno ¡Listo! Es hora de enviar esta a todo el mundo ¿Alguien lo recibió ya? ¡Oh! Un mensaje ¡Oh! Pobre Kate ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oh Dios mío! ¡Es Kate! ¡Está justo ahí! ¿Ah? ¿Qué es de lo que pasa? ¿Por qué todos se rían de mí? Mejor revisa tu teléfono Kate ¿Qué hay en mi teléfono? Un video Oye Oye ¡Esa soy yo! ¿Qué? ¡No saqué eso de la basura! ¡Lo tiré a la basura! ¡La grabación ha sido invertida! ¡Todo el mundo piensa que como basura! Sí Tienes razón Eso es muy gracioso Bien Muy bien Es hora de maquillarse ¡Wow! ¡Qué color! ¡Esto es simplemente perfecto! Ok Está listo ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Funcionó totalmente! A mí también me funcionó ¡Nos vemos tan bonitos! ¡Dame cinco! Veamos ¿A dónde va este? ¡Justo ahí! ¡Perfecto! ¡Todo está en su lugar! ¡Oye! ¡Psst! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Tanto maquillaje! ¡Y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Pero espera! Déjame mostrarte esto ¡Oh! ¡No! ¿A dónde se fue? ¡Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje! ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! ¡Déjame mostrarte mi truco! Primero tomé mi paleta de maquillaje y luego un hisopo de algodón Escogí un color y comencé a frotar Usé un hisopo de algodón para cada color Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje ¡Y voilà! Toda una paleta de maquillaje en hisopos de algodón Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición ¡Wow! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! Luna, ¿tienes las respuestas? Estoy tan contenta de saber esto Y estoy tan contenta de que Luna sepa lo que está haciendo Con una pequeña ayuda Tengo que ser rápida ¡No puede ser! ¡Se está copiando! ¡Eso es tan astuto! ¡Jeryl! ¡Shh! ¡Dígalo! Pero, ¿eres tan mala? Está bien Mejor tomaré un refrigerio ¡Necesito esto! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¿Eso es un dulce? ¡Se ve tan rico! ¡Tengo que tenerlo! ¡Tengo tanta hambre! ¡Es tan sabroso! Oye, Cheryl ¿Podrías darme un poquito? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No! ¡Se acabó! ¡Como si tuviera miedo! ¡Vamos! Solo hay una cosa por hacer ¿Alguien abrió una ventana? Una barra de chocolate ¡Más! ¡Como sea! ¡Tómalo! ¡Dame las respuestas! ¡Más! ¡Bien! ¿Contenta? ¡Un placer hacer negocios contigo! ¡Gracias, mejor amiga! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Odio estudiar! ¡Esto es muy útil! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy muy decepcionado! ¡Démenlos! ¡Ahh! ¡Vayan a detención! ¡Ambas! ¡No puedo creerlo! ¡Aficionadas! ¡Así es como metes comida escondidas en clase! ¡Delicioso! ¡Amo este trabajo! ¡Segándome el cabello! ¡Quedaré fabuloso! ¡Perfecto! ¡Hora de la tarea! ¡Oh, por Dios! ¡Amo estas papas! ¡Esto será pan comido! ¡Sólo debo quitar la basura! ¡Encender esto! ¿Por qué no te enciendes? ¡Esto ayudará! ¡Salgan de ahí! ¡Oh! ¡Qué bueno que nadie vio eso! ¿Qué tal ahora? ¡No! ¿Por qué me odias, laptop? ¡Un segundo! ¡Ya sé qué hacer! Tengo una botella grande y un cuchillo. Cortaré la parte superior de la botella. ¡Ahora necesitaré un pañuelo! Lo meteré en la botella. ¡Entra perfecto en mi secador! ¡Todo listo! ¡Es como una mini aspiradora! ¡Aspira todas las papas! ¡Limpia! ¡Listo y listo! ¡Por fin es hora de almorzar! ¡No puede ser! ¡Maddie, mira! ¡Mi sudadera nueva! ¿Se manchó? ¡Oh, no! ¡Parece ya sabes qué! ¡No tengo otra camisa para ponerme! ¡Vamos, mancha! ¡Quítate! ¡Esto es tu culpa, Jennifer! ¡Ah, tal vez podamos esconderla! ¡Toma! ¡Usa mi cinturón! ¡Seguro te servirá! ¡No creo que funcione! ¡A menos que haga unos dobleces! ¡Primero, ponte el cinturón en tu cintura! ¡Ajústalo todo lo que puedas! Una vez cerrado, tira de la sudadera así. ¡La mancha ya no se verá! ¡Ingenioso, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Te ves bien! ¡Fiam! ¡Con cuidado! ¡Las reglas son geniales para rascarse! ¡A eso llamo un triángulo isósceles! ¡Y terminé con geometría! ¡A guardar! ¡Entra ahí! ¿Qué sucede? ¡Esperen, soy mejor que eso! ¡La guardaré en mi mochila! ¡Adiós, regla! ¡Es una broma! ¿Por qué no entras? ¡Ups! ¿Por qué me hiciste hacer esto, regla? ¡Esperen! ¡Tal vez sea algo bueno! ¡Sigue sin entrar! ¡Mis útiles me detestan! Creo que puedo resolverlo. Me haré una regla pequeña de papel. Tomaré mi bolígrafo y le quitaré la punta para retirar el cartucho. ¡Así es! La regla de papel va aquí dentro. Ahora devolveré la tinta a su lugar. ¡Como nueva! ¡Vamos a probar esta belleza! ¡Funciona igual que una regla! ¡Listo! ¡Un triángulo perfecto! ¡Muy bien! ¡Sí! Entiendo. Más vale que dibujen líneas rectas si quieren aprobar. ¡Este es mi momento! ¡Abriré esto y ¡BAM! ¡Regla bolígrafo al rescate! ¡Wow! ¿Qué le pasó? ¡Hay tinta por todas partes! ¡No es justo! ¡Mi mano! ¡Mi cara! ¡En todas partes! ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta clase no tiene sentido. Claro, un examen. ¿Sí? Entiendo. Porque vine preparado. ¡Psst! Kate, mira esto. ¡Cielos, Jake! ¡Tú sí que sabes lo que haces! ¡Claro que sí! Geometría, inglés, lo tengo todo. Así que por eso llevabas ese ridículo abrigo. ¡Ups! Parece que tengo un sombrero y abrigo nuevo. ¡No! ¡Mi futuro académico! ¿Cómo pudiste pensar que eso funcionaría? Jake. ¡Oye, Jake! No te preocupes. ¿Te ayudaré? Por suerte, traje estos zapatos. Solo debo quitar la plantilla. Con un bolígrafo... ...podré escribir lo que quiera. ¡Entra toda la ecuación! ¿Quién necesita estudiar cuando tiene zapatos y bolígrafos? Volveré a meter la plantilla en el zapato. ¡Nos vemos, ecuaciones! ¡Yo las llamo! Nadie se dará cuenta. No temas, Jake. ¡Tengo a mi buen zapato! ¿Por qué me das tu asqueroso zapato? No nos ayudará a probar geometría. ¡El zapato no lo que está dentro! ¡Estas increíbles ecuaciones borrosas! ¡Esperen, borrosas! ¿Qué pasó con mis cuentas? ¡Oh! ¡La tinta se corrió! ¡Los números terminaron en mi pie! ¡Oh! ¡Nuestro futuro académico! ¡Silencio! ¡Terminan de reprobar de una vez! ¡Tantas horas anotando ecuaciones para nada! ¡Qué bueno que llegué temprano a clase! ¡No hay nadie a trabajar! ¡Ya tengo mi hoja de trampas lista! Buscaré las respuestas en el teléfono. Ni siquiera las anoto bien con la respuesta frente a mí. ¡No importa! ¡Para eso están los borradores! ¡No! ¡Mi hoja! ¡Si tan solo hubiera una forma de arreglarla! ¡Esperen! ¡La hay! ¡Oh, cinta! ¡No hay nada que no puedas hacer! ¡Esperen! ¡No hay nada que no pueda hacer! Primero, necesitaré una tira de papel del ancho de la cinta. ¡Hora de anotar! ¡Oh, álgebra! ¿Por qué eres tan difícil? ¡Hora de la cinta de doble cara! Necesitarás una tira larga, pero no debes cortarla. ¡Pega los papeles con cuidado en la cinta! ¡Perfecto! Ahora, enrolla lentamente el papel pegado al dispensador. ¡Todo listo para la acción! ¡Ni siquiera se nota! ¡Oh, gracias, cinta! ¡Tú me ayudarás a probar! ¡Miren todas estas ecuaciones! ¡Vaya, Kate! ¡Sí que llegaste temprano! ¡Mira lo que hice! ¡Tengo todas las respuestas! ¡Oh, es lo más ingenioso que te haya visto hacer! Bueno, hora de que reprueben otro examen de álgebra. ¡Muy bien, cinta! ¡No me falles! ¡Hasta estoy emocionada! ¡Toma tu examen, Kate! ¡Gracias, señor Clarkman! ¡Bien! ¡A trabajar! ¡Cinta, haz lo tuyo! ¡Ven aquí! ¡Oh, la primera respuesta! ¡Hola, respuestas dos y tres! Muy bien, solo falta una. ¡Pasemos a la número cuatro! ¡Esperen! ¿Dónde está la cuarta respuesta? Muy bien, debe estar por aquí. ¿Qué tal aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡No puedo creerlo! ¡Kate, pareces una momia! ¡Bravo, Kate! ¡Ahora, fuera! ¡De acuerdo! ¡Te ves ridícula! ¡No puede ser! ¡Oh, cielos! ¡Kevin es tan apuesto! ¿Qué estás haciendo? ¿No es el mejor? Podría mirarlo todo el día. ¡Vaya, mira esto! ¡Oh, no! ¡La clase está empezando! ¡Buenos días! ¡Es hora de un examen! ¡Ah, profesora! ¿Qué pasa, Betty? ¡Naomi está mirando chicos en su teléfono! ¡Naomi, deja el teléfono! ¡Quiero toda tu atención! ¿Qué? ¡Pero es Kevin! ¡Esto es tan injusto! ¡Eres una nerd! ¡Y que lo digas! ¡No se preocupe, profesora! ¡Yo la ayudaré! ¡Siempre puedo contar contigo, Betty! ¿Bien dónde estaba? ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Ya verás! ¡Tal vez un vistazo rápido! ¡Ni se te ocurra! ¡Pero tal vez esté haciendo ejercicio! ¡No puedo resistirlo! ¡Necesito mi dosis de Kevin! ¡Es tan duro! ¡Atrévete! ¡Solo un vistazo! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Me tomaré una selfie rápida! ¡Pondré mi teléfono aquí! ¡Luego imprimiré mi selfie! ¡La recortaré y la pegaré en mi teléfono! ¡Se ve bien! ¡Mira esto, Betty! ¿Qué? ¡No! ¡No puede hacer eso! ¡Profesora, emergencia! ¿Qué pasa ahora? No veo cuál es el problema. ¡Mírela! ¿No es obvio? ¡El teléfono está justo ahí! ¡Mire! Deja de hacerme perder el tiempo, Betty. ¡Pero, pero! ¡Tú ganas esta ronda, Naomi! ¡Esto no ha terminado! ¡Shh! Kevin está bailando. ¿Puedo ver? ¡No! ¡Y X debe ser 5! ¡Vaya! ¿Ya es hora del almuerzo? ¡Vamos a comer! ¡Suena bien! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Estaba esperando esto! ¡Me encantan estos huevos de chocolate! ¡Son sabrosos y tienen una pequeña sorpresa! ¡Oh! ¡Olvidé mis bocadillos! ¡Pero está bien! ¡Ya sé qué hacer! ¡Mío! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Necesitaba eso! ¿Dónde está mi huevo? ¡Estaba justo aquí! ¿Pasa algo? ¡No! ¡No puede ser! ¡Ladrona de huevos! Debería haberlo sabido. ¡Lo hace todo el tiempo! ¡Esperen un momento! ¡Tengo una idea! ¡Ya regreso! ¡Como digas! ¡Trae más chocolate! ¡Primero necesitaré un huevo! ¡Y un popote y pegamento! ¡Pondré pegamento en la cáscara! ¡De esta forma! ¡Luego pondré el popote sobre él! ¡Ahora esperaré a que se seque! ¡Aún queda trabajo por hacer! ¡Sumergiré el huevo en chocolate derretido! ¡Mmm! ¡Se ven tan delicioso! ¡Luego puedo colocarlo en el papel de aluminio! ¡Parece bastante convincente! ¡Doblaré los bordes! ¡No puedo dejar que Naomi sospeche nada! ¡Está listo! ¡Tengo algo para ti! ¡Sé cuánto te gustan! ¡Gracias! ¡No puedo hartarme! ¡Disfrútalo! ¡Qué asco! ¡Te engañé! ¡Eso te enseñará! ¡Es un huevo crudo! ¡Qué asco! ¿Por qué hiciste eso? ¡La próxima vez trae tus propios bocadillos! ¡Oh! ¡Eso no estuvo bien! ¡Nene! ¡El arte es una expresión del alma humana! ¿De qué está hablando? ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Tarde como siempre! ¡Ah, Naomi! En fin, hoy tengo un tema interesante para ustedes. La musa de hoy es la madre naturaleza. Y una de sus preciosas creaciones. Quiero que dibujen una ardilla. No olviden su adorable cola peluda. Muy bien, puedo hacerlo. No debería ser tan difícil. Ese es el espíritu de Betty. ¡Oh, alguien me está llamando! ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¡Ya regreso! Esto marcha bien. Me encanta hacer dibujos bonitos. ¿Si te hace feliz? Tengo cosas más importantes que hacer, como maquillarme. ¿Sabes que por eso siempre repruebas, verdad? ¿Qué? Soy una artista. Soy una obra maestra. Y humilde. Tengo que terminar esta ardilla. Me encanta este labial. ¡Oh, oh! ¡La profesora ha vuelto! ¿Quieres pedirme una cita? ¡Vaya! ¡Cinco minutos más, chicas! ¡Ah, necesito ir al baño! ¡Necesito hacer pipí! ¡Oh, adelante, Betty! Sabía que no debería haber tomado ese tercer refresco. Debo darme prisa. ¿Cómo se dibuja una ardilla? ¡Ah, esto es más difícil de lo que pensaba! Tal vez sí... ¡Oh, esto es terrible! ¿Qué voy a hacer? ¡Esperen! Necesitaré el dibujo de Betty. ¡Vaya! Es muy bonito. Tiene talento. Lo reconozco. Pasaré papel adherente sobre el dibujo. Quiero mantenerlo bien estirado. Ahora puedo copiar la ardilla. Dibujaré directamente sobre el papel adherente. Solo tengo que seguir las líneas. Es muy fácil. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Ahora las patas. Y luego los ojos. Ya casi termino. ¡Listo! ¡Es asombroso! Quitaré el papel adherente. Luego le daré la vuelta y lo apoyaré sobre un papel. Necesito transferir la tinta. Este rodillo hará el trabajo. Ya puedo quitar el papel adherente y me quedo con una ardilla. Ah, profesora, ¿qué le parece? Déjame echar un vistazo. ¡Tarán! Ah, espero que le guste. ¡Piu! Eso estuvo cerca. ¿Qué me perdí? No. ¡No puede ser! Es maravillosa, Naomi. Es muy amable. Pero se parece a mi dibujo. No lo entiendo. Ah, ¿qué está pasando? Betty, ¿copiaste a Naomi? ¿Qué? No. ¡Fue ella! Supongo que es uno de los pequeños misterios de la vida. Estoy tan enfadada. La profesora está mirando. Está de cara a la pizarra. Es mi oportunidad. Con cuidado. No quiero llamar su atención. Espera un segundo. Pensabas que eras muy lista. ¡Es hora de poner fin a esto! Hola. Sí, soy yo. Sabes las reglas. Bien, aquí está mi labial. Nadie puede escapar a mi detección. Ese lápiz labial era nuevo. Oye, ese lápiz me dio una gran idea. Sí, definitivamente puedo trabajar con esto. Lo primero es lo primero. Tendré que quitar este borrador. Ahora pondré un popote sobre la punta del lápiz. Tendré que cortar el excedente. Ahora necesitaré un poco de lápiz labial. Lo calentaré en esta cuchara para que se derrita. Ahora que está líquido, puedo verterlo en el molde de popote. Está seco, así que puedo quitarle el popote. ¿Funcionó? Tengo un borrador de lápiz labial en mi lápiz. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Rosy? ¿Eso es maquillaje? Oh, no, señora. Solo es mi lápiz. Bueno, me alegra escucharlo. No, 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 no. No, 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 no. Congela agua en un jarrón. Retira el cubo de hielo. Saca tu set de pinturas. Seamos artísticos. Pinta sobre el cubo de hielo. Usa diferentes colores. Al derretirse, la pintura se moverá mucho. Los colores se fusionan. Acumula más capas de pintura. Es bastante relajante. Da un efecto impresionante. Y el resultado es bonito. ¿Lo tienes? Ok, debería comenzar la tarea. ¿Qué le pasa a mi bolígrafo? Se quedó sin tinta. Típico. Está bien. Sofía, oye, ¿todo bien, Luna? Mi bolígrafo no sirve. ¿Me prestas uno? Seguro. Aquí tengo otro. Solo aguarda. Ah, eso no es un bolígrafo. Espera. Ah, pero ¿cómo? Es un montón de cosas. Soy desordenada. ¡Alto! Tengo una idea. Sé cómo organizar todo. Primero, estiro una banda en mi carpeta. Y algunas más. Y pondré mis cosas. Hay más espacio dentro. Todo en un sitio y fácil de hallar. Se ve bien, ¿verdad? Y toma tu bolígrafo. ¿Qué? Ah, cierto. Gracias. Es genial. Tuve el mejor sueño. Esta prueba es aburrida. A mí me gusta. Eres una nerd. Tal vez podría divertirme. Oye, no seas infantil. Me gusta esta pregunta. Oh, quiero salir. Oh, espera. Oye, ¿qué pasa ahora? Mira esto. Lo froto en mi manga y giro. Admítelo. Te impresiona. ¡Guau! ¿Eres maga? Déjame ver. No funcionó. Un mago oculta sus secretos. Tal vez más fricción. Aquí va. No puedo hacerlo. Oh, ya sé. Puedo usar mi cerebro para saber. Ah, claro. La gravedad. Y la rotación de la tierra. Lo tengo. Intentemos de nuevo. No es magia. Como sea. Oh, oh. ¡Clase! Sin hablar. Lo siento. Atrapada. Ups. Te veo, Sofía. Hago mi trabajo. ¿Ve? Es tu última advertencia. Espera. Sé que tenía un bolígrafo. Voy a fallar. Oye. ¿Qué es eso? No lo sé. Hay un show esta noche. ¿Vamos? ¿Alto? No se permite llevar comida. Pueden comer después del show. No tengo nada. Mentiroso. Ay, no quiero meterme en problemas. Creo que puedo resolverlo. Creo que puedo resolverlo. Esto va a ser muy épico. Solo cubro la mochila con mi suéter. Y estoy lista. Y estoy lista. Las mequillas gordas son la cereza del pastel. Mírame. Es el plan perfecto, ¿no? Detente ahí. ¡Bien, sigue! Perdedora. ¡Uh! ¿Qué fue lo que comiste, Grace? Esta es mi mochila. ¿No quieres papas? Escuché las buenas noticias. ¡El show va a empezar! ¡Genial! ¡Esto es vida! No hay nada como trabajar en mi bronceado. Necesito un poco de entretenimiento. ¡Oh, mayordomo! ¿Por qué está tardando tanto? Espera. ¿Un libro? ¿Qué está pasando? Estoy tan confundida. Espera. Esto no es la playa. ¿Estoy en la escuela? Otra emocionante clase de matemáticas. Simplemente adoro todos los números. No hay nada mejor que esto. Estoy aquí. Este va a ser un día especial. Cúbreme con tu adoración. Hola, Annie. ¡Oh, mira ese sombrero! ¡Oh, no! ¡Alvide su cumpleaños! ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensar en algo. Quizás le gustaría un lápiz roto. No, esa es una idea estúpida. ¡Ajá! ¡Mi bebida! Estará tan sorprendida. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Guácala! ¡Eso es asqueroso! ¡Míralo! ¡Apártalo de mí! ¡Caray! ¡Eso no puede pasar! ¡Me estoy quedando sin tiempo! Ah, ¿dónde está mi regalo? No, no puedo esperar para verlo. Tendrás que esperar bastante. ¡Espera un segundo! ¡Sé qué hacer! Tomaré un pequeño cuadrado de plástico. Entonces dibujaré arcos en él. Justo así. Ahora puedo recortarlos. Solo necesito seguir las líneas. Empezaré con el arco más grande. Entonces puedo remover el más pequeño. Solo necesito esta pieza. A continuación necesitaré mi pistola de pegamento. Aplicaré pegamento a lo largo del borde. Necesitaré que sea súper pegajoso. Eso debería ser suficiente. Ahora doblaré el plástico. Quiero hacer una forma de cono. Presionaré los bordes juntos. Necesito que estén unidos. Ok, ahora tengo un montón de cuentas de agua. ¡Uy! Eso se siente bien. Son tan blanditas. Voy a colocar las cuentas dentro de una jeringa. La llenaré hasta la mitad. Entonces empujaré el émbolo hacia abajo. Ok, es hora del espectáculo. Esto está a punto de explotar. Voy a exprimir las cuentas en mi cono. Hice una base para el cono con pegamento. A continuación colocaré un círculo de plástico en la parte superior. He hecho un agujero en él. Voy a pasar un trozo de popote por el agujero. A continuación le pondré un llavero. Le puse una pegatina. Se ve exactamente como una bebida. Pero aún no termino. Lo voy a pegar a un lápiz. Eso debería servir. ¡Guau! ¡Me encanta! Espero que Annie también lo ame. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Eso es para mí? Sí, feliz cumpleaños. ¿Me regalas un lápiz? ¡Espera! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es increíble! ¡Gracias, Betty! ¡Sí, lo hice! ¡Qué alivio! Supongo que ahora somos mejores amigas. ¡Guau! ¡Ah, qué bien dormí! Pero es hora de levantarme. Va a ser un día ocupado. Es hora de ir a la escuela. Creo que lo tengo todo. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Ah, estoy lista para la escuela. ¿Qué pasa? ¿Por dónde empiezo? Espera, ¿qué es eso? Espera justo ahí. Mamá, ¿estás bien? Ah, esto es justo lo que necesitamos. Sí, esto es perfecto. ¿Qué está pasando? Solo dame un momento. Regresaré enseguida. Necesito un rectángulo largo de cartón. Empezaré haciendo una línea horizontal. Iré hasta el otro extremo del cartón. Entonces haré una segunda línea. Ahora dibujaré líneas verticales. Quiero hacer muchos rectángulos pequeños. Ahora necesitaré velcro. Colocaré un pedazo en cada rectángulo. Justo así. A continuación, tengo que etiquetarlo. Esto ayudará. Ni todas las mañanas será más organizada. Seamos honestos. Necesito algo de ayuda. No puedo creer que iba a salir así. Ahora tengo que cortar el cartón. Cortaré a lo largo de las líneas verticales, pero solo en la parte inferior. No quiero cometer ningún error. Esto tiene que verse bien. Una pieza más para cortar. He dibujado pequeñas imágenes. Las pegaré en el cartón. Se ve genial. Estoy muy feliz con eso. Está listo. Lo colgaré justo aquí. ¡Guau! Se ve bien. ¡Oh, Annie! Mira esto. ¿Qué opinas? ¿Un poco de ayuda? Cada imagen es una tarea que tienes que hacer cada mañana. ¡Oh, lo entiendo! No te defraudaré. Empezaré con la cama. Podemos cerrar esa tarea. A continuación me peinaré. Buen trabajo, cariño. Empacaré todas mis cosas de la escuela. Creo que eso es todo. Lo estás haciendo genial. Ok. Estoy lista. Vas muy bien. Estoy orgullosa de ti. Espera. Eh, ¿estás segura de esto? ¿En serio, Annie? Quizás deberías revisar tus zapatos. ¿De qué estás hablando? Ah, solo mira eso. Bueno, al menos lo intenté. Sí que lo hiciste. Ok, clase. Presten atención. Vamos a hacer un examen hoy. No hablen ni hagan trampa. Estaré observando. Pueden empezar. Estará bien. Voy a buscar un bolígrafo. Oh, no, no. No puedo abrir mi estuche de lápices. Vamos. Abre. Esto no es bueno. Tal vez Jennifer pueda ayudar. Psst. ¿Qué? ¿Tienes un bolígrafo de repuesto, por favor? No, lo estoy usando. Oh, bien. Mindy. ¿Qué dije? Perdón, señorita. ¿Qué voy a hacer? Era joven y estaba llena de sueños. Y luego obtuve un cinco. Ahora mírame. Ah, otro día ocupado gastando dinero. Oh, mira a esta pobre persona. ¿Puede darme algo de cambio, por favor? Ok. Déjame ver. Espero que esto ayude. Muchas gracias. Realmente lo aprecio. Eres un alma bondadosa. No, no puedo dejar que eso ocurra. No hay manera de que obtenga un cinco. Espera. Tal vez pueda usar este clip. Pondré el clip en la mesa. Ahora necesito mi pistola de pegamento. Llenaré el clip con pegamento. Usaré cola con brillantina porque queda muy bien. Solo llenaré esta sección. Ahora dejaré que se fije. Pasaré el extremo del clip por el zipper. Sí, se abre. ¡Uf! ¡Qué alivio! Sí, siento que mi visión artística cubra vida. Ah, este es un trabajo duro. Necesito aire fresco. Ah, ah. Eso fue difícil, pero así está mucho mejor. Espera. ¿Qué es esto? Oh, no. Creo que es mi labial. Debe haberse borrado. ¡Maldición! ¡Pss! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Pss! ¡Pss! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Se me salió todo el lápiz labial. Oh, eso es todo. Te tengo cubierta. ¡Aquí tienes! Tomé un recipiente de pintura vacío, lo llené de un gel transparente como la vaselina y el color que quería. Luego lo mezclé todo. Cuando estuvo completamente mezclado, estaba listo. Para usarlo, solo necesito un pincel. Dale un toquecito y luego agrégalo a tus labios. Y así hice brillo de labios de color. ¡Oh, vaya! Esto funciona muy bien. Y cuando esté seco, simplemente quítalo. ¿Ves? Tus labios todavía están coloreados. Es un tinte para labios. Permanecerá en ellos todo el día. Tampoco tienes que preocuparte porque se corra. ¡Eres una verdadera genio! ¡Gracias! Ahora, de vuelta a mi arte. Este examen es muy difícil. ¿Con qué esas tenemos, ah? Sé lo que estás haciendo. ¡Nos va a atrapar! Nunca había visto eso antes. Sí, claro. Vaya, está furiosa. Ya conocen las reglas. Necesito ser rápida. Me encanta mi nuevo esmalte de uñas. Ella nunca lo sobra. Ah, hola. No te hagas la inocente, rubia. ¿Qué? ¿Qué está mirando? Es solo mi estuche. ¿De veras? Nunca se tienen demasiados bolígrafos. Te estoy vigilando. ¿Y qué sucede por aquí? Oh, ¿lleva ahí mucho tiempo? Por cierto, gran examen. Muy difícil. ¡Oh, qué dulce! Bueno, fue inesperado. ¿Por qué no pueden ser como Naomi? Es muy buena estudiante. Sabía que iba a reprobar. Lo que diga. Por fin en casa. Vaya día. Esperen, ¿tengo tarea? ¡Uf! ¡Vamos! Bueno, será mejor que termine con esto. Espero que no tarde mucho. Tengo mejores cosas que hacer. ¡Ah! Esto es lo peor. Estoy tan aburrida. No puedo mantener los ojos abiertos. ¡Oh! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¿Qué acaba de pasar? Estúpida tarea. Todo es culpa tuya. Voy a divertirme un poco. Es hora de jugar. ¡Oh, sí! Esto me gusta más. ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que concentrarme. Esta es la parte complicada. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Voy a lograrlo. Voy a ganar. Esperen un momento. ¿Qué fue eso? Probablemente no fue nada. Soy muy buena. Nada puede detenerme. ¡Ah! ¡Cuidado! Lo logré. Esto es intenso. Hola, Betty. ¿Qué estás? ¡Au! Mi frágil y delicada cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, pero el teclado se rompió. Está roto. Espera un segundo. Tienes tarea. Pero, ¿cómo se supone que voy a escribir? Sé cómo arreglar esto. Confía en mí. Primero necesitaré plastilina. Empezaré con plastilina marrón. Usaré un trozo de cristal para aplastarla. Haré lo mismo con otros colores. ¡Perfecto! Tengo todo lo que necesito. Ahora debo armarla. Colocaré este trozo de plastilina en la base. Y apilaré el resto. Esto puede ir aquí. Ah, ¿papá? ¿Tú, yo? ¿Qué sucede? Sigue escribiendo, vamos. Oh, esta es una canción pegadiza. Por favor, deja de cantar. Es muy incómodo. Y luego llevas los dos aquí. Así es como se calcula X. Ah, ¿un concierto de rock? Es de esta noche. Mira, tenemos que irnos. ¡Guau! ¡Preparémonos! Un momento. Tengo que llevar mis aros. Y mi tiara. Porque soy una princesa. Una princesa feroz. Totalmente. Espera. Tengo que deshacerme de ese brillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chum! ¡Oh, no! ¡Eso fue intenso! Sí. Vaya. ¡Oh, no! Eso no está bien. Sí, es bastante asqueroso. Hmm. Espera. Mira. Póntelo. Bueno. No, no. Nah. Dale la vuelta. Oh, bien. Sí, así. ¿De verdad? Ahora tira de ella. Oh, bien. Así. ¡Guau! Se ve súper chic. ¿Te gusta? ¡Adelante! Bueno, supongo que me pondré esto. ¡Qué pena! Nunca seré lo suficientemente genial para ir. Pero no toda la esperanza está perdida. ¿Necesitas convertir una camisa sencilla en una camisa genial? Plancha sobre un gráfico. El papel encerado funciona muy bien. Solo tienes que despegarlo y es hora de rockear. Genial, ¿verdad? Creo que sí. Sí. ¿Quieres llevar mi collar? ¿Yo? Claro. Te quedará bien. Esto es impresionante. ¡A rockear! Es la sombra de ojos más linda. Estoy celosa. ¡Mira! Es la mejor. Amo los colores. Desearía una. Úsala. ¡Gracias! ¡Hola, señor! Chicas, llegan tarde. ¿Sin maquillaje? ¿Pasa algo, chicas? ¡No! ¡Nada! ¿Qué hay en tu espalda? Solo mi mano. Hmm. Algo no está bien. ¡Muéstrame! No, no tengo nada. Entrégalo. Bueno, mi maquillaje. Ashley, suéltalo. Pero es mío. Chicos, qué incómodo. Tú, entra en clase. Lo siento. Suéltalo, Ashley. ¡Una distracción! ¡Qué infantil! Para cuidar tu paleta, recurre a los libros. Corta un agujero en tu libro. Que tenga la forma de tu paleta. Pega los bloques de sombra ahí. Justo así. Añade adornos para un toque personal. Y para disimular. Estoy lista. ¡Alto ahí! ¡Gira! Sin maquillaje. Bien. Entra. ¡Genial! Digo, está bien. Oye. ¿Estás bien? Sí, genial. ¡Guau! Lo sé. Falta una brocha. Y a maquillarme. Los libros son muy útiles. Te ves genial. ¿Quieres leer mi libro? Hola, señorita. Terminé. ¿En serio? La impresionaré. Ya veremos. Bien. Bien hecho. Actúa natural. ¡Gracias! ¿Y eso en tu cara? ¿Qué? No sé de qué habla. ¿Es maquillaje? No. Solo me iré. Espera. Gira. No tengo maquillaje. Qué raro. Vete. Me siento bien. ¡Guau! ¿Por qué se ve tan bien? Soy muy natural. Si tan solo supieran. A rebobinar. Está ocupada. Y yo vine lista. Toma un borrador y corta una esquina con tijeras. Solo una pieza pequeña. Pon pega en un hisopo. Y presiona el borrador ahí. Luego pinta el borrador. Cúbrelo por completo. Es todo. Aquí va. Lo pasaré por mis párpados. Del otro lado. ¡Perfecto! Bien. Bien hecho. Merezco una A por esto. ¿No te encantan mis anillos nuevos? Siempre me gusta darme un capricho. ¡Guau! No tengo suficiente oro. ¡Guau! Me encanta coleccionar piezas antiguas. Ese reloj. Es lo más caro que hay aquí. ¿Qué? ¿Estás tratando de decir algo? No lo entiendo. ¿Ah? Es una carta. Me pregunto qué dice. Solo hay una forma de averiguarlo. Creo que es para un desfile de moda. Bien. ¿Y? ¡Tenemos que irnos! Bien, pero primero los accesorios. No tengo nada de eso. ¿Son todos de diseño? Ni siquiera tengo bolso. ¡No! ¿Qué hay aquí? ¡Mmm! ¡Ah! ¡No! ¿Y aquí? ¡Guau! ¡Eli tiene unas bragas de abuela! ¡Lo sé! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los tengo! ¿Qué pasó? ¡Sí, es hora de diseñar! ¡Pero primero corta esta zona del medio! ¡Hazlo higiénico! ¡Perfecto! ¡Y así de fácil! ¡Es un top! ¿Sony? ¿Qué fue eso? ¡Ahora es mi nuevo crop top! ¡Es realmente lindo! ¡Me siento inspirada! ¡Yo también cambiaré las cosas! ¡Mira lo que puede hacer este cinturón! Así es como me lo pongo Hay que retorcerlo y atarlo con cuidado Luego pásalo por aquí y aquí ¡Entonces solo un nudo más! ¡Allá vamos! ¿Cómo me veo? ¡Guau! ¡Te queda perfecto! ¡Lo sé! ¡Vámonos de aquí! ¡Rayos! ¡Sonríe! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¡Besos!